Hola a todos, soy Aileen, me acompaña como siempre Y vamos a continuar el gameplay del Tomb Raider 3 Y diréis, bueno, pero si ya lo habíais acabado, hasta hicisteis la fase extra La fase que sale cuando haces todos los secretos del juego, se llamaba Todos los Santos, era en Londres Pero os traemos algo especial, porque queremos traer todo lo que puede ofrecer un Tomb Raider En este caso se llama The Lost Artifact Y es una fase que consta de tres niveles, especial Que sucede creo que en Escocia y en otros sitios más En Escocia y en un par de sitios más, no lo sé Esta fase solo existió para RPG, nunca salió para la Playstation Y nosotros anteriormente jugábamos a la versión de Playstation, ya lo sabéis En esta ocasión lo vamos a jugar de PC, porque de Play no existe The Lost Artifact básicamente es la mecánica del Tomb Raider 3 En la que Lara busca unos artefactos Y aquí veis el artefacto del centro de la imagen, que es una mano Este sería el quinto artefacto perdido Y Lara va a su búsqueda, porque como buena aventurera Quiere recuperar esos trozos de meteorito extraterrestre Busco los otros y dijo, me falta uno Me falta uno Y ella investigó y descubrió donde estaba Así que os ofrecemos en primicia, en español Porque todos los demás gameplays de esta fase estaban en inglés Incluso en alemán Incluso en alemán Os traemos en primicia en español esta fase especial del Tomb Raider 3 Pues vamos allá Empezamos desde el principio Está en inglés Ya os digo que solo salió para PC y nunca llegó aquí Pero los textos creo que están en español Algunas cosas están traducidas, pero bueno, para entender lo que son unas pistolas o una bengala Y los objetos creo que están en español Sí, vemos aquí Lara Que ha contratado un helicóptero Porque como Lara es rica, puede ir en helicóptero Si no, iría en autobús Y atravesaría un barriz a la pie Ella, no, no, no Yo voy en helicóptero En helicóptero Sí, sí, sí Esto es Escocia La primera fase es Escocia Y está jugando Anarel Y ahí está Nos ha costado horrores encontrar el juego Porque es muy antiguo Y nos ha costado más horror todavía Hacer que funcionara Porque en un juego, al ser tan antiguo En un ordenador medianamente moderno Cuesta mucho, mucho, mucho hacerlo funcionar Cuesta mucho adaptar el gamepad Que nosotros jugamos con un mando Cuesta mucho conectarle el mando y que funcione correctamente Cuesta mucho hacer que funcione el juego Hacer que el sonido se reproduzca bien Hacer que todo funcione Pero si tenéis problemas como hemos tenido nosotros Y estáis hartos y no os funcionaba No os preocupéis Podréis disfrutar de la fase Porque para eso os la hemos traído nosotros Para que podáis ver esta fase especial Es larga, es divertida Tiene muchas cosas nuevas Bueno, no acciones nuevas Pero sí muchos lugares nuevos Y aunque no vamos a conseguir los secretos Porque solo es munición y poco más Sí que os enseñaremos algún secreto que otro Donde sí que aparecen escenas ¿Vale? Para que así podáis ver toda la fase al completo Bueno, una vez habéis llegado al agua Venís para acá Subís en esta especie de muelle pequeñito que hay Estamos en Escocia Y vamos a hacer camino por aquí detrás Anarel es el que está jugando en esta primera fase La siguiente fase la haré yo Siempre jugamos a fases intercaladas Si la dejáis pues va y abre aquello Y sale un enemigo Pero vale la pena ¿Por qué vale la pena dejarle abrir Y que salga ese lobo feroz? Lobo salvaje Sí, sí, sí Le brillan los ojos Es un lobo maléfico Está claro Así como el lobo del mal Escoces Sí, sí Vamos a ver Bueno, pues Es para venir aquí Porque dentro de esta jaula Donde estaba el lobo Por algún motivo Había un pan grande Exacto Y por mucho que os pegue el lobo No os va a quitar toda la vida Y el pack 5 os va a dar toda la vida Así que Vamos, por aquí Básicamente los secretos Una En esta ocasión Como en los gameplays anteriores Que hemos hecho del Tomb Raider 3 Hemos utilizado el truco Que nos da todas las armas Y toda la munición La dificultad del juego es la misma Pero nos gusta Poder disfrutar de esas armas preferidas Como el águila del desierto O el MP5 O es todas Sí, las podéis encontrar todas realmente A lo largo de los secretos Pero tampoco queríamos hacer el gameplay Especialmente largo El truco lo podréis encontrar Si lo queréis usar En la descripción del vídeo Siempre lo dejamos ahí A vuestra disposición Quien lo quiera usar Que lo use Y si no lo queréis usar Y vivir la aventura al máximo Es decir Buscar en cada rincón de la fase Donde está cada arma Pues Nosotros os vamos a mostrar Solo la ruta básica Es decir Para poder llegar al final Lo que vosotros queréis hacer Durante este trayecto Ya es a gusto de cada uno A este hay que matarlo rápido Sí Porque este sí que abre una jaula Donde salen unos Podemos apreciar una buena panorámica De Lara Con el ocaso de fondo En El lúgubre clima de Escocia Que es frío Increíble Es propio de Inglaterra Nosotros hemos estado en Inglaterra Anarel estuvo todo un año allí Mira Es el monstruo del lago Ness El monstruo del lago Ness Increíble Nessy Nessy Ven aquí Nessy Ahí está No es un gif Es como algún 2D Movéndose así Parece teatrillo barato Parece una hora de teatro En fin Vale Como os decía Anarel estuvo todo un año en Inglaterra Y yo fui a verle un par de veces Y el clima es como lo cuentan Lluvioso Frío Y la gente antipática Sí Sí Y nieva Nieva como vamos Como si no hubiese un mañana Nieva muchísimo Y eso es que está en una zona de Normal Sí Sí Bueno Anarel ¿Y ahora qué tenemos que hacer Después de haber matado esos cuervos Y tal Porque veo que estamos a cierta altura Hay que tener cuidado de no matarse Damos un par de saltos por acá Y creo que había una palanca que dar ¿No? Hostia Pegó un tiro así Quería pegar un tiro La ha pegado a lo último Un tiro Por aquí hay una Creo que No, 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 no Por aquí no se Es por aquí Anarel Por aquí Que lo quieres hacer difícil En el agua hay balas Y una palanca que hay que coger ¿La veis ahí? Uy Eso hay que cogerlo Eso hay que cogerlo Esto es lo único que hay que coger en el agua Vemos aquí un señor No, te enseñan que hay señores por ahí Señores que están protegiendo estas ruinas No sé por qué No sé por qué Unos policías escoceses en Escocia En unas ruinas escocesas Pero Una vez cogida la palanca del agua Le damos al interruptor Y es por tiempo Pero tranquilos Que Hay que correr un poco Sí, correr Correr normal No hace falta ni sprintar Simplemente venís por aquí Daís un salto aquí Y entramos Entra, entra Vale Al siguiente guarda No hay que matarlo No A este sí Pero al siguiente no A este Hay que dejarle que abra la puerta Miradle Eso Y ahora ya lo podéis matar Porque resulta que Nos da acceso a esta parte Aparte de por ahí A ver cositas para coger La palanca del agua Se usa aquí Exacto Sí Ha sonado antes, ¿no? De que le diera Sí, ha sonado antes ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? Algo bonito MP5 El MP5 Y balas A nosotros no salen balas Porque ya la tenemos Es que ya os comenté Que habíamos hecho el truco De todas las armas Pero básicamente Encima de esta tumba Un templario o algo así Hay una MP5 Un templario escocés Se ve que los templarios escocéses Eran tan chulos Que tenían MP5 Sí, sí, sí Eso es un objeto De esos traídos En el pasado Pero hay un objeto moderno Un misterio Y como Alara Investiga misteriosos Bueno Bueno, si dejáis que el guardia Os abra la puerta Podéis acceder ahí Con la palanca Ataca Y tenéis la MP5 Para usar Os vamos a... Cuidado por aquí Sí, cuidado, cuidado Si te pones de pie Mejor, ¿no, Narell? No Esto es para salir Si no... Ya está Si te quedas encerrado O algo No, no Es que te encierran Te encierran Pero sales por ahí Tienes que salir por ahí Vale, ese es el único guarda El que tenéis que dejar Que os abra una puerta El resto de guardas Los veis Y los matáis ¿Vale? Me encanta matar Con el águila del desierto Es mi arma favorita Sí Pero tampoco quería pararme A coger todas las balas Y el arma No Así que por eso usamos El truco de todas las armas El juego tiene la misma dificultad Bueno, vamos a guardar Estamos en la versión de PC Como ya os habíamos dicho Porque esta... Este nivel solo salió para PC No salió para Playstation Y aquí no os tiréis por la rampa Que a Narell practicando Más de una vez se ha caído por ahí Tenemos que saltar A esa piedra gris Que hay ahí delante ¿Vale? Venga Narell Tengo Fenty ¿Ah, sí? Sí ¿Ves? Tenía Fenty Parece difícil Si os dejáis caer por la rampa Resulta que moriréis en aguas cenagosas Que os van a... A empullir ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Es que hay algún cuerpo ¿Dónde? Porque suena música de tanto miedo ¡No lo sé! ¡Ah, qué rabia de cuervo! ¡Ah, no, 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 no! Hagamos un corte Hemos vuelto al mismo punto en el que estábamos Y vamos a ver si esta vez el cuervo Consigue ganar o gana a Narell Esta vez ha ganado a Narell La otra vez fue el cuervo Vale, ahora hay que tirarse Allí, a lo verde Ahí ¿Vale? Pues salta Narell, salta Este sitio es un poco peliagudo ¿Y si guardas? A ver, os explico Podéis ver que hay aguas cenagosas Pero habéis visto que en un punto del agua cenagosa Hay un resplandor azul Un poquito ahí, ¿verdad? Por donde está el escudo Por ahí tenéis que caer después de hacer un salto largo Con carrerilla No hay que cogerse a nada, solo dejarse caer allí Eso es Y ahí debajo del escudo, por ahí es donde vamos a avanzar No tengáis miedo del fango Es que Lara se tiene que meter a veces en lugares un poco peligrosos Vale Pero es por aquí por donde hay que ir Parece que el camino había más pedestales por los que ir y tal Pero no, no, hacednos caso Es por aquí Este es el camino correcto Vale, por aquí hay un sitio con Munición y Y demás Que es por aquí Por ahí De acuerdo Y luego el camino que es por aquí Vale Vamos a ir por aquí Si, os vamos a mostrar, como ya os he dicho antes La ruta básica Luego vosotros, sabiendo la ruta básica Seréis ya los que decidáis Si queréis explorar cada rincón O directamente si queréis llegar a la siguiente fase Nosotros lo hacemos así para no hacer el gameplay muy muy largo Porque no somos profesionales Como podéis ver Tenemos accidentes Y Anarela has muerto ¿Por qué? Porque Lara no quería ir al fango Volvemos al mismo punto Antes ha habido un pequeño tropezón al fango Ya os hemos dicho que no somos expertos Y más en estas fases Porque estas fases especiales Que solo salieron para PC Que se llama Igual que el Tomb Raider 3 Este sería el Tomb Raider 3 Gold Oro Es una expansión Que salió del juego original Un tiempo después Esto hay que cogerlo Es muy importante Es una rosa Una Es una flor de piedra O algo así No sé qué significa Fistel Pero bueno Bueno Un tipo de flor O planta Vale Y después por el techo Esta expansión Que salió solo para PC Eh No la conocemos muy bien La jugamos Hace muchísimos años Y por curiosidad Si Pero no recordamos el camino Ni nada Por lo tanto Nos estamos poniendo al día Conforme jugamos Es decir Lo estamos preparando Para poder hacer el gameplay Lo conocemos mucho menos Que el juego original Claro Así que perdonadnos Si somos un poco novatos En estas fases Pero es lo que hay Son menos conocidas A ver Bueno Y una vez hemos bajado del techo Creo que hay que seguir por aquí ¿Verdad? Si Nos falta coger otra flor Para poder salir de esta fase Necesitaremos dos Dos flores Vale Y la siguiente Yo recuerdo Que hay que venir ahora A esta zona Donde está Esta pared Llena de hojas Que es escalable Por cierto Si tienes miedo Guarda Nared Porque veo que vas Un poco inseguro Yo también Yo también iría insegura Porque la fase No la conocemos Para nada La hemos visto Por encima Y no recordamos Gran cosa Creo que había que ir Por ahí Si Si Me parece que te tenías que meter En esa ventana ¿No? ¿Y arriba? ¿En todo? No lo sé Pero vete un poquito Hacia en medio ¿Veis? Como os comentaba La pared Que está llena de hojas Es escalable Arriba no puedes ir Está subiendo Está subiendo Vete hacia un lado Entonces A ver si puede Subir más No lo sé Porque Lara solo sube Por Por bordes Que están rectos Veo que sube Eso es una rampa Nared Oh Fue bonito Mientras duro En fin Déjate caer Estamos explorando A la vez que vosotros Porque ya os digo Que esta fase Para nosotros Es muy nueva Vale Pues ya está Vamos por aquí Oh no Perfecto Me ha asustado Veo una palanca Que creo que habrá que darle No tengas miedo Tú dale a la llave Y entra Viene un guarda Ahí Eso es una rampa Y ahora hay que entrar por aquí Rápido Anarel Justo Wow Os traemos al límite Somos tan noobs Como vosotros La acción No puedo con ella No puedo con ella Exacto Vale Aquí es donde hay que colocar las Exacto Pero hay Las cosas Una serpiente Que es para poner una de las flores Y otra Y otra Justo al otro lado Colocamos una Sí Bueno Creo que no tiene ningún orden especial No Para que lo vean Ahí ella coge Y pone una flor Se lo pone Y nos falta la otra Esta será la puerta final Para donde Donde acabará la fase Sí Pero claro Nos falta una de las flores Hay que ir por este camino De piedras Entre mucha vegetación Puedo ver Y ese lobo Ese lobo Aquí ya no hay vuelta atrás No Yo guardaría En algún sitio Que creas seguro Aquí mismo Estamos con la versión de PC Ya os lo he dicho antes Vamos a guardar Cuando nos dé la gana Eso es un gran punto a favor Sobre todo Cuando la fase apenas la conocemos Justito Pero lo suficiente Para mostraros el camino Oh Ahí veo Mira Es Nessi Ahí está Por ahí está Nessi Míralo Ahí, ahí, ahí Ahí se ve Ahí se ve Míralo, mírala, mírala Míralo como es en 2D Míralo como es plano Es una especie de 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 Tiene que ser Es un cacho de atrezo Pasando por ahí Bueno Creo que había que ir por arriba Sí, claro ¿Y por dónde hay que subir a Narell? Por aquí ¿Por aquí? ¿Seguro? Sí ¿Ella llegará? Sí Lara es muy Muy pro No, no No estoy yo segura Pero Pero sí, sí Estabas en lo cierto Por aquí Vale, perfecto ¡Oh no! ¡Cuervos! Tú, Narell Tienes ahí una pequeña Vendetta con los cuervos Trauma Trauma Cuervil Trauma Cuervil, sí Es que Es que te pueden tirar fácilmente Ya lo habéis visto Estás en un pedestal Hay poco espacio Estás a mucha altura Y te mueres No lo sé Pero está furioso Vete, vete Tú vete Ignora al cuervo Ignóralo todo Maldito cuervo Vale ¿Y ahora? Ahora mira ¿Por qué guardas otra vez? Porque Por eso ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a repetir Oh, Dios mío No, no Si Es que cargamos rápido Ah Vale, vale Con esto nos ahorraremos Vamos a hacer algunos cortes Eso te iba a decir Vamos, Lara ¡Ay, Dios mío! Oh, casi le pilla el culo Casi te pilla el culo, tío Vale Ajá Por eso la nave Él ha sido avispado Y ha guardado ahí Yo me acordaba Que ahí había O sea, esta roca está verde De musgo, tío Ya, ya es Esta roca es diferente De la India Porque como podéis ver Está verde Del puro musgo Y de polígonos Sí, es Es una Musgo poligonal O algo así Es encender una bengala Por esta zona Sí Joder Es que no tenemos seriedad A la hora de hacer juegos Oye, ¿es musgo poligonar, sí o no? Creo que tienes que ir por ahí Por... Por ahí arriba Ah, ah Por ahí, por ahí Vale Creía que era por lo oscuro No, por lo oscuro no siempre es Suele ser Pero no siempre Podría ser Es una posibilidad A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? El cuervo, el cuervo Yo he visto la sombra ¿Dónde está? Hola Señor cuervo Bueno, súbete ahí Que seguramente desde ahí Lo podrás ver ¿Dónde está? Mira un señor Estaba empanado Estaba empanadísimo Estaba buscando también al cuervo Sí Buscaba al cuervo Esas posturas antinaturales De Lara Cuando dispara No, 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 no Lara No, no te caes Guarda, guarda la hermana Porque es que Cuando Lara lleva el arma sacada Es más fácil Más difícil maniobra No lo escucho Así que creo que le he dado Bien, bien Ah Por aquí había Espera Antes de ¿Por aquí? Aquí había un secreto ¿Había un secreto? Sí No me acuerdo exactamente dónde ¿No tienes que subir aquí? Pero Espera Y si guarda Si echamos un vistazo Vamos a explorar un poquito la zona Porque recordamos que por aquí Había uno de los secretos Que sí os queríamos mostrar Porque es un poquito especial No es simplemente un rincón Con cuatro balas de munición Y dos armas No Aquí Os tenéis que venir para acá Aparte de haber munición Vais con cuidado hasta el borde Con cuidado ¿Veis ese hueco negro? Y esa pared azul Eso es atravesable Como si no lo hubiera Así que Vamos a borrar Sí, porque es un salto complicado Ya que Lara no No puede ver bien Ah, casi Vamos a cargar Es más hacia lo azul Sí, pero que hay que ir con el X apretado Porque Sí Ah, sí Eso es Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí hemos entrado ¿Habéis visto que es un poquito complicado? Ah, creo que hay que saltar ahí abajo Ah, eh Esto es para entrar a un secreto Un poquito especial Yo creo que es ahí abajo, Anarel Yo creo que sí Ah, es colgar Sí Ahí Eso es ¿Ves andando? Eso es Eso es Yo creo que es por aquí Sí, es por aquí Tiene que serlo, ¿no? Eso es Tú sigue adelante Es agua No es fango aquí No tengáis miedo Vale Y aquí veis que hay más agua todavía Seguimos adelante Siguiendo estar Este acuífero natural Por aquí De agua pura y cristalina Sí, bastante cristalina Es Nessie ¿La puedes matar? Oh, Dios mío Escupe fuego ¿Desde cuándo el monstruo del lago Ness Escupe fuego? ¿Le sale sangre? ¿Hola, Nessie? Creo que por ahí no es Anarel Te va a prender fuego Sí, hay que tirarse por ahí Ah, debe ser Una cosa para disuadir Oye, las paredes están respirando Podría ser Bueno Os metéis al agua No pasa nada Y seguimos la corriente Vale Es Nessie Es Nessie Y te tira fuego Sí Como hay Hay corriente y agua No El agua te apaga el fuego En un momento Agua Y eso Anarel no tiene ni idea De por dónde está yendo No, no Lo sé perfectamente ¿Seguro? Sí Bueno, aquí podéis respirar Y ver el ¿Eso es el cuerpo de Nessie? No, eso es piedra, ¿no? No tengo ni idea Bueno, bueno, bueno Y aquí Es lo que os queríamos mostrar Vamos sicilosamente Y vemos un submarino Y un tío al que matar Ah, mira Y el plano Y las cosas que hay por aquí Estos son unas granadas Para el lanzagranadas En el caso de que lo hayamos Cogido Un pan grande Para quien lo necesite Unos planos del monstruo del lago Ness Y todo Una sala para investigar A ese extraño monstruo Este es un secreto Realmente No hay No hay ninguna llave ni nada ¿Eh? Tampoco sale ninguna escena Pero claro, es un secreto especial Porque habéis visto al monstruo del lago Ness De cerca Escupiendo fuego Y habéis visto el submarino La sala secreta ahí Que lo estaba investigando Para salir Pulsamos esa palanca Que habéis visto Y salimos Y ya está Y vamos a salir a un lugar Conocido de más Pero os queríamos enseñar Esa parte Porque es un poquito más Un secreto especial Entonces pues bueno Sí, sí Con una sala especial Y Por aquí Continuamos La fase es larga Va a salir alrededor De 40 minutos Fijo Pero es que Es que claro Al igual que la jungla La primera fase Del Tomb Raider 3 Es que era bastante larga Bueno, salimos de aquí Donde el primer perro demoníaco Donde el perro demoníaco Cobró vida Exacto Y veis que hemos vuelto A la zona de abajo De donde Atrevesamos la pared Simplemente tenemos Que volver a subir ¿Vale? Si quieres hacemos un corte A Narell Y lo mostramos Bueno, habéis visto Que hemos llegado A la parte de arriba Hemos hecho un corte Porque como antes Ya habíamos recorrido Esta parte Ya ignorando el secreto Que os hemos mostrado Vamos a ir A esa parte De ahí Se puede saltar En frente Si Había que saltar O había que trepar Yo saltaría Vamos a saltar Porque No lo tengo muy claro Pero Voy a saltar Si, si, si A Narell lo tiene claro Grabando antes Vale No había que trepar No Ahora Vamos a buscar La voz de chiste Vale Supongo que es por aquí ¿No? Por ahí delante Ah, si Supongo yo Yo no veo Ningún peligro Cerca Oh No lo veo No lo veo A Narell No Yo sé que había Que ir arriba Pero no veo El camino Oh No Yo recuerdo algo De trepar por las hojas De fuera O por ahí O quizás saltar ahí En frente Si Podría ser Ella llega Oh Lara llega Claro que llega Siempre llega Pero esto sirve de algo Si, si, si Estoy segura No, ahí es muerte No, no Por ahí no es Por ahí no es Yo recuerdo que Que la siguiente llave Estaba Arriba de este De esta estructura Vale Y si saltas hacia atrás Y luego hacia adelante Y te coges Eso es Eso es Eso es A Narell Y ahora Hay que saltar Allí en frente ¿No? Allí Donde estaba el cuervo Y no hay que subir ahí Ah, si, si Sube por ahí Perdón Que no había visto la abertura Pero Oh No llega Ah, no llega Por eso te decía Que había que saltar Allí en frente No Perdonad que estemos Un poco Un poco Perdidos Pero es que Ya os He comentado En varias ocasiones Que esta fase No la controlamos Vale Allí, allí, allí ¿No? Hostia, el cuervo Maldito cuervo Malditos cuervos Aquí, aquí Eso es Este era el camino Aquí arriba En ese humo Transparente Que yo creo que es una rosa Congelada O algo así Aquí está la siguiente llave Para poder salir Una vez cogida Esta segunda llave Vamos a volver Aquí A ver Guíanos a Narell Bajamos aquí Y ahora ¿Qué? ¿Quieres coger esto? Son unas balas Y ¿Dónde tenemos que ir? Enfrente Ah Esa gran apertura De la pared Sí Esto nos va a llevar ¿A dónde? Precisamente A la zona que queremos A la zona Que queremos Pero habiendo Habiendo cogido La flor La llave Ahora que ya la tenemos Sencillamente Es Volver A la puerta Ah, sí Ya recuerdo este camino Y ponerla Vale, pues volvemos Por este camino De escalones Acá Por aquí Ya no había nada más No, eso está cerrado además Y está todo cerrado Vamos a poner la llave Bueno, ahí Por aquí Pero vamos Aquí no hay nada No hay nada, Narell No hay nada No es cuestión de liar No, no, no Vale Y ahora colocamos La segunda flor aquí Vamos a colocar la segunda Ahí está Siento si hacemos Varios cortes A lo largo del gameplay Pero es que no conocemos La fase Y nos vamos a poner Por ejemplo Cuando nos equivocamos De camino Vale Suena la música Lo cual quiere decir Y se termina la fase Ajá Y hemos tardado Alrededor de media hora Corte arriba Corte abajo Espero que sea menos Sí Hemos descubierto Quieras que no Dos de los tres secretos Que hay No son muy difíciles No, no, no Porque estábamos jugando Así por encima La siguiente fase La jugaré yo No sé cuál es Así que será toda una sorpresa Pero para que veáis Que hemos traído Algo especial Las fases especiales Del Tomb Raider 3 Gold En español Bueno, por lo menos Está comentado Ahora sí Comentado en español Así que nada Suscribiros al canal Y así podréis ver Estas fases especiales Y disfrutar Toda la aventura de Lara Os espero para la próxima ¡Gracias!